Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Soy Bárbara de Somosted. Hoy voy a mostrarles los regalos de la marca Somosted. Cuando usted haga el pedido de Somosted, vamos a regalar todos. Estos son regalos. Son unos moteros de mercancías alrededor sobre nuestra marca Somosted. Y primero vamos a mostrarles una camiseta. Esta camiseta tenemos dos colores. Uno está naranja y otro es negro. Y este tiene su cuello, es como estilo de polo, está muy bueno y fino. Usted con sus trabajadores puede llevarlo y en su tienda, está muy bonita. Y otra cosa, tenemos este catálogo. Aquí está imprimido todas las informaciones y con detalles de todos los productos. Los productos más vendidos. Eso no, y aquí puede añadir como una información de sus empresas también. Todos estos productos podemos recibir pedido de OEM también. Si su marca tiene esta necesidad, podemos hacerlo para su propia marca. Y aquí tenemos folletos también. Porque si usted no quiere como uno catálogo tan grande, puede elegir, por ejemplo, unos modelos que usted, en su marca más vendidos, para hacer unos folletos. Por ejemplo, en su marca Somosted, vamos a hacerlo como tres partes, unos son bocinas y con cabres. Y tenemos este, este, es de todos los cargadores de barrer y aquí tenemos cargadores de carro. Y otro, aquí tenemos todos los audífonos de Bruchu y también los audífonos de TWS. Aquí con sus informaciones, detalles y unas fotos bonitas. Otra cosa, aquí tenemos uno cuaderno. Aquí es de cartón grueso. Y aquí tiene todas las introducciones de nuestra empresa. Y aquí están, son, la foto de nuestra sala de colección. Coincide también traemos uno polígrafo. Aparte, tenemos la bolsa. Esta bolsa es de tela, porque a algunos países ya no le permite las bolsas plásticas. Entonces, este puede usar como muchas veces. Entonces, aquí también puede imprimir su propio logotipo. También aquí puede imprimir todas sus informaciones, por ejemplo, donde está su lugar. También podemos hacer hoy en pedido para su propio logotipo. Ok, estos son todos los que mostramos hoy. Entonces, aquí espera, haga su pedido y para recibir todos estos regalos. Ok, este video hasta aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.